Bueno, sin más, mi charla va a tratar un poquillo sobre Netcore y microservicios o un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar en este ecosistema de desarrollo de aplicaciones distribuidas utilizando Netcore. Como siempre, antes de nada, muchas gracias a organizadores y patrocinadores, sin los cuales nada de eso, evidentemente, pues sería posible, ¿no? Y también muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy viendo las charlas, pues muchísimas gracias por estar ahí. Bien, me presento, yo me llamo Edu, trabajo en la oficina para hacer una de Plain Concepts y como pone ahí, hago cosas con ordenadores. Esas cosas suelen involucrar contenedores, Kubernetes, Netcore, Azure y todo este ecosistema llamado Cloud Native. ¿Vale? Y un poco sin más, desde lo que va a tratar esta charla. Vamos a ver seis puntos, ¿vale? Pero vamos a, digamos, gastar o tener o en esos tres puntos, ¿vale? Va a estar la mayoría de la charla realmente. ¿Vale? Por un lado, vamos a ver cómo puedo depurar mis microservicios sin morir en el intento, ¿vale? Cómo puedo ejecutar localmente mis microservicios sin morir, ¿vale? Cómo puedo... Cómo gracias a nuevos runtimes, perdón, la construcción de microservicios nunca ha sido tan fácil, hablaremos y luego a vista de pájaro y muy brevemente hablaremos de comunicación de tres servicios, de despliegues y un poquillo de eso que es YARP, que no sé si habéis oído hablar de YARP, ¿vale? Pues simplemente comentaremos lo que es y poco más, ¿vale? Pero como digo, invertiremos la mayor parte del tiempo de la charla en esos tres primeros puntos. Así que empecemos con el primero, cómo depurar mi microservicio sin tener que desplegarlo todo. Entonces yo me voy a poner ahora mismo en el rol de un desarrollador nuevo, ¿no? Que llega a una compañía y pues le ponen en uno de los equipos de los servicios, como desarrollador nuevo que soy, ¿vale? Que quiero aprender cómo funciona este servicio nuevo. Así que lo primero que hago es ponerme la gorra de aprender, ¿vale? Perfecto, ya tengo aquí mi gorra para aprender, pero ahora la siguiente cosa que me gustaría es poder depurar uno de estos microservicios. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema principal ahí es que mi aplicación de microservicios, pues claro, estos microservicios no están aislados, interaccionan unos con otros y además no solo entre ellos, también entre la infraestructura que tiene mi aplicación. aplicación. Vamos a verlo. La aplicación está desplegada en este, en este clúster, ¿vale? Y además, pues bueno, aquí tengo un índex en el cual, pues sí, yo puedo ir ahí, ¿vale? Y ejecutar esta aplicación, ¿vale? Vamos a, vamos a ejecutarla ahí, ¿vale? Y esta es mi aplicación, ¿vale? Se trata de, bueno, la aplicación viene a ser un magic, pero con cervezas, ¿vale? Es decir, donde tengo distintas cervezas que me suman ibus y efectos que hacen determinadas cosas con esos ibus, ¿vale? Algunos efectos positivos, como Adam, ¿vale? El maestro cervecero de The Bruce Brothers y otros efectos negativos. Entonces, el objetivo es superar con mis ibus, que tengo 40, a los del rival que no sé cuántos tiene, ¿vale? En el momento en que yo estoy contento con mis cartas, puedo cambiar hasta dos de ellas, ¿vale? Pues yo doy la challenge y, pues, veo las cartas que tenía el rival y si sí ganó o si pierde, ¿vale? Este es, este es el, el ejemplo, ¿no? Que vamos a, que vamos a ver. Y un poquito la arquitectura, pues, es tan sencilla como esta web que estamos viendo, que está desarrollada en Blazor y luego unos servicios que utilizan, que están hechos en .NET, ¿vale? .NET 5 y utilizamos GRPC para la comunicación interna entre estos servicios y luego tenemos dependencias como, pues, por ejemplo, la base de datos y, pues, pueden haber más dependencias ahí. Tampoco es muy importante, ¿vale? Pero es un esquema sencillito, pero es típico. No tengo más, más, más de un servicio y hay dependencias entre los servicios y de los servicios hacia la infraestructura. Ahora imaginémonos que yo quiero probar la web y quiero hacerlo de forma fácil, quiero depurarla, ¿vale? Pero no quiero tener que ejecutar toda la aplicación en mi máquina, primero porque a lo mejor no puedo, porque hay mucha infraestructura, en fin, dependerá de cada caso, ¿no? Pero que es un poquillo que, que tengo ahí que me permita depurar la web, ejecutar la web en local, pero mantener todo el resto, estadísticas, Game Manager y toda la infraestructura como base de datos, y hubiese una cola de Redis, un Redis, un lo que sea, ejecutándose en un cluster. Pues tenemos una herramienta para ella, que es Bridge to Kubernetes, ¿vale? Entonces, voy a ir al directorio de código fuente, ¿vale? Y aquí tengo una solución que solo tiene la web, lo voy a cargar. Perdón, nada, que carga el directorio entero, ¿vale? Y ahora sí, cargo la solución que solo tiene el código de la web, ¿vale? Ahora cuando se cargue lo vamos a ver, que ahí no voy a tener el código ni del servicio de estadísticas, ni del Game Manager, ni nada. Consta de tres proyectos, como se puede ver. Dos son Class Libraries con determinada lógica y uno es la web hecha en Blazor. ¿Vale? Aquí lo podemos ver. Dos Class Libraries y la web hecha en Blazor. Bien, tengo una extensión instalada, ¿vale? Me voy a ir para que la veáis, ¿vale? En la sección instalada, ¿vale? Ahí está. Tengo esta que es Bridge to Kubernetes. ¿Vale? Bridge to Kubernetes es una extensión que precisamente me permite esto. Me permite depurar, digamos, en un local un servicio ejecutándose en un Kubernetes, concretamente en un AKS. Para que veáis un poco cómo funciona todo, voy a quitar de ahí, ¿vale? El perfil de Bridge to Kubernetes, ¿vale? Y ahora simplemente voy a hacer un cambio aquí para refrescar eso. Entonces, como tengo esa extensión, ¿vale? Pues ahí me aparece lo de Bridge to Kubernetes, a la que puse Bridge to Kubernetes. Ahora, como no tiene los parámetros esos que he borrado antes para que lo veáis, ¿vale? Pues me aparece este cuadro de diálogo, donde básicamente lo que me está diciendo es oye, necesito saber en qué clúster está instalada esta aplicación. Y le digo, mira, es este clúster, el clúster, o sea, es esta suscripción, el clúster Donnet 2020 Demo, Default, ¿vale? Ese es el espacio de nombres. Y ahora me dice, vale, de todos los servicios que hay, ¿vale? Si hago un QVTL, GET, SOVC, pues ahí me aparecen varios servicios. Pues oye, de todos estos servicios, ¿cuál es el que quieres ejecutar el local? Yo le digo el WebClient, porque quiero ejecutar, porque quiero ejecutar el local. Y además, le digo que me creo un ingres para mí. Esto es para aislarme de los cambios. Esto en el fondo lo que va a hacer es que solo si yo entro a través de este ingres, veré los cambios que yo haga en el servicio, si es que yo hago algún cambio. Es decir, solo va a hacer esta redirección si yo entro a través de este ingres. La gente que entre a través del ingres normal no va a tener esta redirección. Esto me permite a mí estar trabajando, incluso no solo depurando, sino modificando, haciendo cambios, de forma que estos cambios están aislados a lo que yo estoy haciendo y no impacto con el resto de tareas que esté haciendo el equipo de desarrollo, ¿vale? Porque la idea de esto es que esto generalmente se haga sobre un cluster de desarrollo que puede estar compartido con otros miembros del equipo. Bueno, pues guardo eso, ¿vale? Y ahora eso puede tardar un poco. Lo que ahora está haciendo es conectarse con este cluster. Aquí hay un poco de magia, ¿vale? Si luego la detallaré brevemente, pero si yo con QVCCL Get Pots, pues ahí en un momento empezarán a aparecer Pots, ¿vale? De Envoy, que son estos Pots de Envoy, son los Pots que me va a crear él, ¿vale? Para hacer esta redirección. Primero, me pide privilegios de administrador también porque tiene que configurar mi máquina, concretamente el fichero de hosts, ¿vale? Y por esto me pide esos permisos y en algún momento empezarán a aparecer, ahí están, la vemos, esos Pots de Envoy, ¿vale? Una vez haya terminado todo, ¿vale? Pues empezaré a ejecutar la máquina. Bueno, ahí me está dando un error. El error que me está dando ahí ahora mismo es que, claro, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si yo miro en local, ¿vale? Pues tengo, ahí lo podemos ver, un contenedor de Redis ejecutándose, ¿vale? Y tengo el puerto 6379 en local ocupado. Pero, claro, si yo miro los Pots, los servicios que están ejecutándose en el cluster, también tengo un Redis que también usa el 6379. Entonces, él va a intentar redirigir que el 6379 de mi máquina, digamos, sea realmente, apunte, ¿vale? Por decirlo de algún modo, al 6379 de este servicio Redis. Y ahí va a tener el problema porque el 6379 ya está ocupado. ¿Vale? Así que lo único que tengo que hacer en el fondo es liberar este puerto. ¿Vale? Así que lo libero parando este contenedor y simplemente volviéndolo a probar. ¿Vale? Y ahora esto sí que ya me debería funcionar. Entonces, fijémonos, esto es importante. Como tengo un servicio en el cluster que utiliza el puerto 6379, va a vincular mi puerto 6379 a este servicio del cluster. ¿Vale? Y lo mismo con todos los servicios que se estén ejecutando en el cluster. Ahora se ha podido conectar. Estoy ejecutando la web. La web la estoy ejecutando en local. ¿Vale? Fijémonos cuál es el DNS. ¿Vale? Esto es porque si hago songgeting me ha creado este otro DNS. Este es el DNS que me aísla a mí de los cambios. ¿Vale? A veces es la primera vez que ejecutamos falla, pero ahora sí que ha funcionado correctamente. Me voy otra vez a la genial página de login que tenemos. ¿Vale? Y seguramente por eso me habrán contratado, para mejorar esa página. ¿Vale? Pero bueno, sin más, vemos que todo sigue funcionando. Pero se está... Y esto lo estoy depurando. Es decir, yo puedo irme aquí, por ejemplo, e irme al cliente del Game Manager. ¿Vale? Y pues voy a poner aquí un Breakpoint. Y voy a refrescar la página. ¿Vale? Refresco la página y fijémonos cuál es la URL. ¿Vale? Que recibo como cliente del Game Manager. Es HTTP Game Manager Service. Fijémonos que esto no coincide para nada en lo que tengo aquí. Aquí tengo Localhost 5003. Pero es que es normal que eso no sea porque no tengo nada ejecutándose en Localhost 5003. Yo solo estoy ejecutando la web. Entonces, mi servicio recibe la configuración que había en Kubernetes. No la que yo tengo en Local. ¿Vale? Sino que realmente lo que ha hecho ha sido enrutar, digamos, el servicio de web client que estaba en Kubernetes, enrutarlo a mi máquina. Y a la vez, desde mi máquina, ¿de acuerdo? Utilizando las mismas URLs internas de Kubernetes, tengo acceso a los servicios que se están ejecutando en el Pluster. Eso es un poquillo toda la magia que hace el Bridge to Kubernetes. Y me permite eso. Me permite depurar un microservicio que se está ejecutando en un cluster sin necesidad de tener que instalar todo el resto de dependencias y podiendo hacer pruebas end-to-end de toda la aplicación. ¿Vale? Eso es lo primero que quería comentar. Y eso es un poquillo la definición más técnica de la magia que hace. Ahí tenemos el ingres inicial, el clon del ingres que nos hace. Entonces, cuando yo entro a través de este ingres, y eso es importante, se establece un header, que es este de ahí, KubernetesRouteAs, donde entonces, digamos, que es el inicio de la magia. Entonces, con este header, digamos que Bridge to Kubernetes, sabe que yo he entrado a través de este ingres y que, por lo tanto, debería ver lo que está en mi máquina o el servicio que tengo desplazado en mi máquina. Y luego, todos esos pods de Envoy que ha incrustado en el cluster son simplemente todos los pods que se encargan de redirigir a un servicio o a otro servicio en función de si existe o no el valor de esta cabecera. ¿Vale? Es decir, estos pods de Envoy son reverse proxys que básicamente lo que hacen es redirigir o al servicio que está realmente en Kubernetes o al servicio que está ejecutándose en mi máquina. ¿Vale? Así es un poco cómo funciona toda la magia. ¿Vale? Por supuesto, esta redirección es de cuando Envoy tiene que redirigirse a un servicio que está en mi máquina, pues simplemente lo hace a través de este Bridge to Kubernetes Agile que también se instala en el cluster. Esa es un poco la definición técnica de cómo funciona Bridge to Kubernetes. ¿Vale? Pero aquí un poquillo lo que yo quiero destacar es para qué sirve. Y sirve para depurar un microservicio sin tener end-to-end, sin necesidad de tener que instalar todo el resto del sistema y todas sus dependencias. Como digo, eso es Bridge to Kubernetes. Eso suena mucho a DevSpaces. Quizá algunos de vosotros conozcáis DevSpaces. DevSpaces tiene exactamente esta misma idea y Bridge to Kubernetes es como una evolución realmente de DevSpaces. ¿Ventajas de Bridge to Kubernetes respecto a DevSpaces? Pues que Bridge to Kubernetes no requiere instalar nada en el cluster. Todos esos pods de Envoy y este agente se inyectan automáticamente y una vez terminado mi sesión de depuración se elimina y no quedan rastros en el cluster. Eso no es como DevSpaces. En DevSpaces yo tenía que instalar un controlador de DevSpaces en el AKS. Y luego, otra diferencia fundamental entre Bridge to Kubernetes y DevSpaces es que Bridge to Kubernetes no es exclusivo de AKS. DevSpaces requería sí o sí un AKS porque, digamos, además tenía cierta dependencia con infraestructura que está en Azure como una zona DNS. Nada de eso es necesario en Bridge to Kubernetes. Visual Studio solo me permite depurar usando Bridge to Kubernetes contra un AKS, pero esto es una limitación del tooling de Visual Studio que en futuras versiones se va a quitar. Es decir, en futuras versiones de Visual Studio vamos a poder depurar utilizando Bridge to Kubernetes contra cualquier cluster de Kubernetes. No tiene por qué ser un AKS porque realmente por debajo no se está usando nada, 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 ni específico ni de AKS ni de Azure. ¿Vale? Entonces, esto es el primero de los puntos que quería comentar hoy. Bridge to Kubernetes. Bien, pasamos al segundo punto que es cómo ejecutar localmente mis microservicios sin morir, ¿no? Que digo aquí y esto es Project AI. Bien, voy a contaros brevemente un poquillo cómo funciona Project AI. Para más información, en esta Donet 2020, Glenn ha dado una charla genial sobre Project AI, ¿vale? Que os recomiendo encarecidamente que veáis. Porque para mí Project AI es una de las cosas más espectaculares que ha pasado en el ecosistema de Netcore, digamos, en estos últimos meses. Se trata de un proyecto experimental del equipo de Netcore, cuyo objetivo es darnos un solo comando para ejecutar una aplicación de microservicios y todas sus dependencias. Y vamos a verlo, antes de nada, con un ejemplo. Así que voy a quitar esto. Voy a quitar este Visual Studio. Y me voy a ir al siguiente directorio, en TAI, ¿vale? Y antes de nada lo que voy a ejecutar es un TAI RAN. ¿Vale? Y con esto voy a levantar toda la aplicación. Voy a levantar los tres servicios y la infraestructura necesaria que es el SQL Server. Con eso lo estoy ejecutando todo. ¿De acuerdo? Estoy ejecutando el Game Manager, estoy ejecutando el Web Quien, estoy ejecutando el Statistic Service y estoy ejecutando el SQL Server de infraestructura. Y lo hago con un solo comando. Con TAI RAN. ¿Vale? Un momentito. Que esto ha dado aquí... Bueno, esto ha dado aquí algún error. ¿Vale? Vale, esto es un error de Docker. ¿Vale? La web que tenemos por aquí. Voy a borrar. Estas herramientas de todas estas. ¿Vale? Vale, yo diría que ahora sí que debería funcionarme, ¿vale? Creo que ha tenido algún problema al intentar eliminar la red. ¿Vale? Y ahora sí, ahora le doy a TAI RAN. Y eso sí debería ahora, pues en principio, funcionar. Funcionar correctamente. ¿Vale? Entonces, algunos de vosotros, pues me diréis, a ver Edu, tener un solo comando para ejecutar mi aplicación y mis dependencias. Entonces, eso con un solo comando ya lo tenía con Docker Compose, ¿no? Yo hacía Docker Compose App. Tenía un Docker, un fichero Compose y levantaba la aplicación y todos sus contenedores. ¿Qué diferencia hay con TAI? Vale. Hay varios detalles que hacen TAI distinto de Compose y vamos a verlos brevemente. Lo primero es que una vez yo he ejecutado mi aplicación con TAI, que es lo que he hecho con este TAI RAN, ¿vale? En localhost 8000, yo tengo el dashboard de TAI, donde puedo ver los distintos servicios, ¿vale? Fijémonos que aquí tengo la web, el Game Manager Service, el Statistic Service y el SQL Server. Tengo aquí Restarts, ¿vale? Es decir, TAI es capaz de reiniciar un servicio cuando ha dado error. ¿Por qué está dando error en el Statistic Service? Me puedo ir a los logs y verlo en este momento. Ah, vale. Se está dando errores de conectarse al SQL Server, ¿de acuerdo? Y este error es el error típico de que se ha levantado todo a la vez. El SQL Server es un contenedor que tarda cierto tiempo en estar listo para aceptar conexiones y en este tiempo el Statistic Service estaba intentando hacer sit de la base de datos y no podía. No podía, no podía, no podía e iba petando, ¿no? Y TAI lo va levantando hasta que la última vez que TAI ha levantado el proceso, SQL Server ya estaba listo y ahora sí que Statistic Service ya está en marcha ejecutándose sin ningún problema. Entonces, esto es la primera cosa interesante de TAI. Este dashboard, logs agregados, ¿vale? Para todos mis servicios. No solo logs, contadores con .NET Counter. Los tengo aquí directamente a la vista, ¿vale? Tengo, por lo tanto, una monitorización ahí muy básica de mis servicios. Pero luego, ahora me voy a ir al código, ¿vale? Voy a abrir otro terminal. Estamos ahí. Vale, y voy a abrir la solución. Esta solución de Magic Peers contiene todo el proyecto entero, ¿de acuerdo? Contiene la web, el Statistic Service, el Game Manager, ahí está todo. Y vamos a ver un par de cosillas interesantes. La primera es esta. La primera que podemos ver ahí, ¿vale? Es que los puertos, son esos números ahí, los puertos raros. Esos puertos los elige TAI. No los elijo yo en ningún momento. Y de hecho, si yo paro TAI y lo vuelvo a poner en marcha, pues es posible que sean otros. Cada vez que yo hago un TAI Run, esos puertos pueden cambiar. TAI va a elegir los puertos que necesite para cada uno de mis servicios. Que si efectivamente mi servicio está en estos puertos, ¿vale? Es decir, en los puertos que me dice TAI. ¿Vale? Entonces, pero si yo me voy aquí a la web, a mi código, ¿vale? Lo tengo aquí. Si me voy en el App Settings, App Settings JSON, ¿vale? Yo aquí tengo una configuración y me dice que el Manager está en 5003 y en 50011. Pero eso es mentira. El Manager, yo ahora mismo, está en 654 o 64. No en 5003. Entonces, ¿cómo encuentra la web donde está realmente el Game Manager? Pues lo encuentra porque TAI ofrece un Service Discovery. Y este Service Discovery es Allocubernet. Es un Service Discovery Allocubernet, como los llamo yo. Son aquellos Service Discovery donde no ofrecen un Endpoint para que yo pueda preguntar dónde está la URL de un servicio. No, no, no. Sino que simplemente lo que hacen es me inyectan en variables de entorno las URLs de todos los servicios. Entonces, cuando TAI ejecuta mis servicios, ha inyectado un conjunto de variables de entorno que le dice a mis servicios dónde están las URLs de los demás servicios que forman parte de la aplicación. Y TAI se queda aquí. TAI solo inyecta esas variables de entorno y espera que nosotros las leamos. ¿Cómo las podemos leer? Pues, por ejemplo, tenemos este método GetServiceUri, método de extensión sobre eConfiguration, que precisamente le paso un nombre de servicio y un BINIC, por ejemplo, si quiero la dirección HTTP o la HTTPS, y me devuelve dónde está esa URL. Y fíjate mi código lo que hace ahí. Dice, oye, si esto existe, ¿vale? Pues, si esto existe, pues esta es la URL. En caso contrario, la URL es la que está en Manager URL, ¿vale? Y esto es porque si me ejecuto sin TAI, digamos, sin usar TAI, utilizará este valor. Y si estoy bajo TAI, como esto va a existir, utilizará este valor. Pero esto no es nada raro. Esto es simplemente un método de extensión que coge unas variables de entorno que tienen un determinado formato y la lee, ¿vale? Nada más, ¿de acuerdo? Pero hay un conjunto de variables de entorno ahí. ¿Vale? Entonces, esto es el Service Discovery que tiene TAI. Me inyecta un conjunto de variables de entorno en todos los servicios donde hay las URLs del resto de servicios. Y con GetServiceUri lo único que hago es leer esta variable de entorno. Pero simplemente este método de extensión me hace que no tenga que saber exactamente cuál es el formato de esta variable de entorno. Yo sé que ahí le pongo el nombre del servicio y el binding. Si quiero HTTP, HTTPS o algún otro protocolo que pueda haber. Y eso me devuelve la URL si estoy bajo TAI. Bien. Y otra diferencia fundamental de TAI con Compose es esta de ahí. ¿Vale? Ahí voy a ejecutar. Voy a mirar los procesos que tengo. Y voy a ir ahí. Voy a ir, por ejemplo, ahí está el WebClient. Luego también tengo la Statistic Service. Luego también tengo el Game Manager Service. ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente significa que TAI no ejecuta los procesos de Donet bajo Docker. TAI los ejecuta directamente con Donet Run. TAI entiende de Donet. Y los procesos de Donet, los servicios de tipo Donet, se ejecutan con servicios de Docker. Pero no todos. Recordad que yo he levantado también un SQL Server. ¿Vale? Claro, que ahora también tenemos esos contenedores. ¿Qué son esos contenedores tan raros? Están levantados al mismo tiempo que el SQL Server y claramente están controlados por TAI. ¿Vale? Son contenedores que ha levantado TAI. ¿Qué hacen esos contenedores? Esos contenedores sirven de proxy y su uso lo veremos, bueno, su necesidad la veremos ahora en un momentito. Pero no son los contenedores que ejecutan mi código. Mi código se ejecuta en local. Entonces, esto es, digamos, el porfolio de lo que sería TAI. Es una Donet Global Tool. Yo la he instalado con Donet Tool. Podemos, hemos visto cómo puede utilizar DVDs externas. En este caso, es un controlador, un contenedor SQL Server. Pero podría ser también un contenedor con un servicio que no sea de Donet, con un servicio de Go, de Node, lo que sea. Vemos que da Service Discovery y mapeo de puertos. Los puertos hemos visto que los ha elegido TAI, ¿vale? Y nos da un Service Discovery. Hemos visto cómo ha reiniciado y hemos visto cómo procesa logs y métricas. Entonces, esto es un poquillo TAI, ¿vale? Es como Donet Run, pero para microservicios. Entonces, el esquema de ejecución que teníamos es este exactamente. Los tres servicios se están ejecutando en local y la base de datos se está ejecutando en Docker. Y los otros tres contenedores que nos aparecían ahí son simplemente unos proxys. ¿Para qué se usan esos proxys? Bien, vamos a hacer un ejercicio de imaginación ahora. Y vamos a imaginar que en lugar de una base de datos ahí tengo un servicio que no es NetCore. Un servicio que nos está hecho en Go, en Roost o en Node, lo que queráis. Como TAI no entiende de nada que no sea NetCore porque TAI está específicamente diseñado para NetCore, ese servicio lo ejecutó como un contenedor de Docker. Entonces, ese contenedor de Docker expondrá un puerto en localhost. Al igual que el SQL Server exponía en 1433, este servicio expondrá el que sea. Y si mi Statistics Service se quiere conectar a este servicio que no es NetCore, pues lo puedo hacer con una llamada localhost XX, donde XX es el puerto que este contenedor expone. ¿Vale? Ahí TAI interviene poco porque quien está haciendo todo el trabajo es Docker, ¿no? Es Docker, que es este contenedor que está exponiendo un puerto en localhost y mi servicio que está en localhost puede acceder directamente a este puerto. Pero ahora, ¿qué ocurre si es al revés? ¿Qué ocurre si es mi servicio? Perdón, si es ese contenedor que no es NetCore, que se está ejecutando en Docker, quiere acceder al GameManager, ¿vale? GameManager expone un puerto, ¿vale? Un puerto en localhost, pero ¿cómo accede el contenedor a ese puerto localhost? Pues bien, ese contenedor está enchufado a la red de Docker y entonces TAI ha creado esos contenedores de proxy, uno para cada servicio, ¿vale? Ahí es una relación de a uno a uno entre los servicios de NetCore y esos contenedores de proxy y simplemente esos contenedores de proxy están también enchufados a la misma red de Docker. De forma que cuando el servicio que no es de NetCore quiere llamar, por ejemplo, al GameManager, lo que hace es a través de la red de Docker llamar al proxy y el proxy sí que hace un forward, digamos, al proceso local, ¿vale? Entonces, estos son los contenedores de proxy que ha creado TAI y un poquillo este es, digamos, su uso, ¿vale? Este es el motivo por el cual tenemos estos tres contenedores de proxy aquí y nos aparecen. Pero no ejecutan mi código, mi código se está ejecutando en local, son simplemente para facilitar la comunicación entre contenedores y mis servicios locales. Bien, eso un poco en cuanto a TAI. A ver cuánto tiempo llevo, perfecto. Pasemos ahora a Dapper. No sé si conocéis Dapper. Dapper está muy en boga y es otra de esas nuevas ideas que están surgiendo en el desarrollo de aplicaciones distribuidas. ¿Vale? Dapper es un runtime, ¿de acuerdo? De acuerdo, cuyo objetivo es que sea más fácil para nosotros construir aplicaciones basadas en microservicios. Dapper es agnóstico a la tecnología. ¿Por qué? Porque está basado en HTTP y GRP. Es un runtime. Esto significa que tiene que estar instalado junto con la aplicación. Si yo voy a desplegar mi aplicación en Kubernetes, tengo que instalar Dapper en Kubernetes. Si voy a ejecutar mi aplicación de local, tengo que tener Dapper instalado en mi máquina. Utiliza el patrón de Sitecar. El patrón de Sitecar se ha popularizado muchísimo en Kubernetes, donde básicamente consiste que a cada contenedor principal, es decir, cada contenedor en este caso que ejecuta cada uno de mis servicios, se le asigna un contenedor secundario que ofrece servicios adicionales. Entonces, Dapper es este contenedor secundario. Eso traducido a nivel de ports en Kubernetes significa que cuando usemos Dapper, cada pod tendrá al mínimo dos contenedores. Tendrá el contenedor del servicio que está ejecutando este pod, por ejemplo, el contenedor de la web o del Statistics Service o del Game Manager y tendrá también el contenedor de Dapper asociado a este servicio. Porque esto es importante. Hay un Dapper por cada servicio. Si yo quiero ejecutar eso en local, significa que yo voy a ejecutar el Web Client, el Game Manager, el Statistics Service y además voy a ejecutar tres Dappers distintos, donde va a haber un Dapper, un proceso de Dapper para cada uno de los servicios. Cada servicio tiene su propio proceso de Dapper con el que habla y esa comunicación entre el servicio y el proceso de Dapper es a través de HTTP o GRPC, protocolos estándares, agnósticos a la tecnología, multiplataforma, multilinguaje. Eso le permite a Dapper exponer de forma portable, independiente de la tecnología, del cloud, del lenguaje, de lo que queráis, herramientas para realizar una gran variedad de tareas típicas en aplicaciones distribuidas. Tareas tales como todas esas de ahí, invocación de servicio a servicio, manejo de estado, publicación, subscribe, triggers, actores, observabilidad, es decir, medir llamadas entre servicios y gestión de secretos. Estas serían las tareas principales que nos permite hacer Dapper, pero Dapper es muy extensible y en un futuro estoy convencido de que van a salir más tareas y más cosas posibles que se pueden hacer con Dapper. Básicamente, ¿cómo funciona? Recuerda, cada servicio tiene su propio proceso de Dapper y habla con él y la comunicación entre servicio y su proceso de Dapper asociado es siempre mediante HTTP o GRPC, lo que se elija. Bien, pues imaginémonos que queremos hacer un publish and subscribe. ¿Vale? Pues bien, ahí tenemos el ejemplo típico de publish and subscribe. Ya sabéis, ¿no? El patrón típico de aplicaciones distribuidas es donde un servicio publica algo y otro servicio está suscrito. Cuando el que publica, publica un mensaje, el que está suscrito recibe este mensaje. Es acoplamiento total entre publicador y suscriptor. Este mecanismo de publicación y suscripción nos requiere de una cierta infraestructura y dicha infraestructura puede ser un Redis, un SQS, un Service Bus, un Rabbit, etc., etc., en función de la plataforma del runtime donde yo esté ejecutando mi aplicación. Bien, pues, ¿cómo funciona eso con Dapper? A ver, sin Dapper es fácil. Sin Dapper, pues imaginémonos que utilizo Rabbit para hacer el publish and subscribe. Pues oye, cuando yo quiero publicar, utilizo la API de Rabbit y pongo un mensaje en una cola. Y los que están suscritos utilizan la API de Rabbit y leen de esa cola. Mis microservicios están más o menos, pero están, digamos, acoplados a la tecnología que están utilizando por debajo, que en este caso es Rabbit. Vamos a ver cómo Dapper nos desacopla de eso. Con Dapper, cuando publico, publico a través de Dapper. Hay, por lo tanto, una comunicación HTTP, que en este caso es un post, ¿de acuerdo?, del servicio de cart a Dapper. El servicio de cart le dice a Dapper que quiere publicar ese topic, el de order, con esos datos. Y esto, en localhost 3500, ¿vale?, está Dapper. Este estaría, pues, no sé, en localhost 5000, ¿vale?, da igual. Pero en localhost 3500, ahí, está Dapper. El servicio de cart hace un post a Dapper y le pasa esa información. Dapper está configurado, en este caso, por ejemplo, para utilizar un Redis, pero podría estar configurado para utilizar un SQS o un servicio, es lo que sea. Esta configuración de Dapper para utilizar una determinada tecnología es lo que llamamos utilizar un componente de Dapper. Se realiza mediante el concepto de componentes, que además son ficheros y YAML, que veremos en un momentito. Y luego tengo dos servicios más, cada uno con su propio proceso de Dapper, configurados para utilizar el mismo Redis y suscritos a este topic de order. Por lo tanto, esos Dapper, pues, digamos, están a la espera de que llegue un topic de order en este Redis. Cuando llega ese topic, ese proceso de Dapper, lo comunica a su microservicio, en este caso a Shipping. ¿Cómo es esta comunicación? HTTP, de nuevo, Dapper hace un post a ese URL. Esa URL en 1005.8005 está Shipping. Y Dapper hace un post a esa URL, a un controlador, por lo tanto, a un endpoint, que Shipping le proporciona a Dapper. Y, de este modo, Dapper llama a Shipping y le dice, oye, ahí tienes el order que has recibido. Entonces, los suscriptores, digamos, que lo único que exponen son endpoints, que van a ser llamados por Dapper. Y los publicadores lo que hacen es llamar a endpoints que provee Dapper. Pero todo es HTTP y es Dapper quien se encarga de lidiar con la tecnología subyacente en función del componente que tengamos configurado. Y lo mismo ocurre, evidentemente, entre Dapper y email. Lo importante ahí es eso. Estos son la tecnología subyacente, los componentes, un Dapper por cada proceso, comunicación entre el proceso y Dapper, siempre mediante HTTP o GRPC. Bien. Vamos a verlo un poquillo, esto en código, ¿no? Voy a cerrar TIE, ¿vale? Cierro TIE, listos. Y nos vamos a Dapper. Lo primero que voy a hacer es, antes que nada, desinstalar el runtime de Dapper de mi máquina para que veáis cómo se instala. Entonces, yo me he descargado la CLI de Dapper. Esto es un ejecutable de Dapper que no trae el runtime. Pero si hago Dapperini, ahora va a inicializar el runtime de Dapper en mi máquina. Bien, mientras inicializa esto, voy a ir abriendo el código. Lo tenemos aquí. Y vamos a hacer un... Vamos a abrir de nuevo la solución, ¿vale? Del código entero para que veamos cómo funciona el Publish and Subscribe, ¿vale? Simplemente Dapper está descargando los binarios que necesita y además me va a poner en marcha algunos componentes, me va a poner en marcha cierta infraestructura, como, por ejemplo, este Dapper Redis, ¿vale? Si yo hago un Docker PS, lo miramos por aquí, ¿vale? Pues ahora tengo ese contenedor de Redis, ¿vale? Ese contenedor de Redis me lo ha puesto en marcha Dapper porque forma parte de la infraestructura de Dapper. Dapper, para que sea fácil empezar con él y no tengas que instalar la infraestructura necesaria para muchos de los trabajos como PubSub o Actores, por ejemplo, ya te ofrece esa infraestructura simplemente instalando Dapper. Pero luego tú la puedes cambiar, pero sin hacer nada ya puedes empezar a probar Dapper. Eso es una cosa bastante interesante, ¿vale? Entonces, a ver, tengo los dos de estudio abiertos. Voy a cerrar uno, ¿vale? Y nos vamos a quedar con ese que creo que es el de Dapper. A ver un momentito. Efectivamente, este es el de Dapper. Bien, ¿cómo funciona el código? Pues bien, como digo, todo es comunicación HTTP entre mi Dapper, digamos, y mi servicio. Por ejemplo, en este caso, en esta comunicación la tengo, digamos, el PubSub está entre la web y Statistics Client. ¿Cómo funciona? Pues cada vez que me sale una carta de un determinado tipo, un ID, la web publica que ha salido esta carta. Y Statistics Client está suscrito a esta publicación. Vamos a ver primero cómo publicamos, ¿vale? Pues bien, esto lo tengo aquí, en la Statistics Client, ¿vale? Es este método de ahí, ¿vale? Es el AddCardUsed. Como decir, mira, este jugador ha usado esta carta. Y eso lo que hace es publicar un topic que se llama CardsUsed, ¿vale? Donde hay básicamente el nombre del jugador y el ID de la carta que se ha publicado. Pero fíjate cómo publicar un topic es simplemente hacer un post, ¿vale? A esta URL donde Dapper Client no es nada más que un HTTP Client que es inicializado por la web, ¿vale? Mediante la configuración que le dice dónde está Dapper, ¿vale? Ahí tengo varias maneras de leer la configuración. Pero básicamente, pues, coge la URL donde está Dapper porque yo tengo que hacer posts a esta URL para indicarle a Dapper que quiero publicar. ¿Y la suscripción cómo funciona? Pues, bueno, la suscripción funciona proveyendo, en este caso es Statistic Service quien está suscrito, y provee un endpoint, que es este controlador, controlador en MVC normal y corriente, donde ahí, pues, le indica que, digamos, está suscrito a este topic. Este atributo, topic, ¿vale? Este topic atributo forma parte del SDK de Dapper para .NET, pero simplemente es para facilitarme a mí la vida, ¿vale? Es porque, básicamente, si yo me voy aquí a la startup para que lo veáis, tengo este endpoint de ahí, ¿vale? Este endpoint de ahí crea un endpoint específico al que Dapper llama al principio. Es decir, cuando Dapper se inicializa, llamará a un endpoint de mi servicio, en este caso de Statistic Service, y le preguntará, oye, Statistic Service, ¿tú a qué topics estás suscrito? Y Statistic Service dirá, estoy suscrito a Cards de User, bla, 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 bla. Esto es un JSON que tú tienes que responder en una determinada URL. A esta URL pone aquí, barra Dapper, barra Subscribe, ¿vale? Entonces, simplemente, el MapSubscribeHandler proporciona un handler para esta URL y el JSON al que tienes que responder se construye en base a los métodos que tengan ese topic aplicado. Entonces, si no, todo eso debería hacerlo a mano. Debería yo hacerme un middleware para responder a esta URL con el JSON que toque, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo desarrollar sin este paquete, ¿vale? El paquete lo tengo aquí. Este paquete de Dapper, S.P.N.E. Core, yo puedo desarrollar sin este paquete, pero hoy este paquete, pues, me facilita mucho la vida. Pero todo es HTTP, todo es GRPC. Bueno, entonces, básicamente, la idea es que cada vez que la web indique que ha recibido una carta, pues, me va a invocar a este método. Y ahora, vamos a poner esto en marcha. Para poner esto en marcha, recuerda, tengo que levantar Dapper para cada uno de los procesos. Entonces, para que veas esto, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, si yo me voy en el Web Client, yo tengo aquí un Room Dapper, ¿vale? Si miro que tiene este Room Dapper, ¿vale? Observa que utiliza Dapper Run, ¿vale? Y le dice Dapper Run y le dice, mira, el ID de la aplicación de Web Client, es un nombre. Luego le dice, la aplicación que vas a, que, contra la que te tienes que, digamos, la aplicación que tú gestionas, escucha por el puerto 5000, tu puerto Dapper, que sea la 3500, entonces, Dapper va a estar en Localhost 3500, y la aplicación que tienes que levantar es Donet Run. Con lo cual, si yo hago un Room Dapper, esto levanta Dapper, Dapper levanta mi aplicación porque ejecuta Donet Run, mi aplicación escucha por el 5000, no, no por nada, eso es para Dapper, eso es informativo para Dapper, mi aplicación escucha por el 5000, simplemente porque es la web, en este caso, y la web, pues, oye, yo la tengo configurada, ¿no? para que se ejecute a través del 5000, ¿vale? O sea, no, 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 no por ninguna magia, si no miremos, por ejemplo, Statistics Service, ¿vale? que lo tengo por aquí, ¿vale? Pues, pues, Statistics Service, fijamos que está configurada para que se lance, para que se lance por el 5010, ¿no? Pues bien, si ahora yo me voy aquí, a Statistics Service, ¿vale? Y miro cómo es el Room Dapper, pues, efectivamente, le digo a Dapper que la aplicación está en el 5010 y que su puerto es el 3500, uno, claro, no puede ser el 3500 porque está ocupado por el otro Dapper. Pues ya tengo el Statistics Service y me faltaría levantar uno más, ¿vale? que sería el Game Manager, que tiene exactamente un Room Dapper igual que estos. Ahora tengo los tres procesos de Dapper y los tres, digamos, servicios ejecutados. Y cada Dapper sabe dónde está su aplicación, ¿vale? Y la aplicación sabe dónde está Dapper si es necesario por fichero de configuración, ¿vale? Es decir, simplemente fijaros que yo en la web le he dicho aquí en la configuración que Dapper está en localhost 3500, ¿vale? Es decir, yo se lo tengo que pasar a la web como cualquier otro servicio. Y nada, si ahora yo me voy a localhost 3500, ¿vale? No, localhost 5000, perdón, nada, localhost 3500, hago login y además de ver la peor página de login de la historia, ¿vale? Pues simplemente, pues la aplicación está en marcha. Y en el Publish and Subscribes lo puedo ver aquí, donde pues puedo ver cada una de las cartas que más se han usado, ¿no? Cada una de las cartas que más han salido y pues nada, ahí van saliendo cartas. Cada vez que sale una carta, digamos ahí, ¿no? Cada vez que sale una carta ahí, la web publica un mensaje, ese mensaje lo recoge statistics y graba el valor de esa carta en la base de datos. Esto, Dapper, ¿vale? Y luego ya solo un comentario. Vamos a cerrarlo todo, vamos a cerrarlo todo, vamos a cerrarlo todo. Simplemente comentaros que aquí, si miramos mi fichero Ty, ¿vale? Podemos ver que tengo esto de ahí. Tengo una extensión de Dapper para Ty. Esto significa, básicamente, que Ty entiende de Dapper. De forma que yo puedo hacer un TyRun y ahora TyRun va a ejecutar mis procesos. ¿Os acordáis que Ty ejecutaba mis procesos en local? Pues ahora Ty va a ejecutar mis procesos en local, pero bajo Dapper. Es decir, para cada proceso que tenga, Ty va a ejecutar un Dapper para él, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues básicamente significa que puedo utilizar Ty y Dapper juntos sin muchos problemas, ¿vale? Y del mismo modo, y ahora dado que Ty controla Dapper, va a ser Ty quien va a, digamos, asignarle los puertos a Dapper, etcétera, etcétera, y a través de su sistema de variables de entorno que hemos visto, Dapper, pues, perdón, Ty le va a indicar a mis servicios, a cada uno de mis servicios, dónde está su Dapper, ¿vale? Por lo tanto, cuando Ty levanta el servicio de la web, mediante variables de entorno le dices, oye, el servicio de la web, tu Dapper está en estos puertos, ¿vale? Y simplemente, si ahora me voy a localhost 8000, ¿vale? Pues ahí fijaros que tengo mis servicios y además veo esto, que son los ejecutables que ha lanzado Dapper, ¿vale? Y aquí tengo los distintos puertos por los cuales cada Dapper se está ejecutando, ¿vale? Este es el Dapper de la web. Ahora el Dapper de la web no está en 3005 como tenía antes, en 3500, no me acuerdo, está aquí en 49834, pero esa configuración se la ha pasado Dapper, la web la lee de variables de entorno, por lo tanto, la web puede seguir hablando con su propio Dapper. Bien, eso es en cuanto a Dapper, Ty y un poquillo lo que vimos de Twitter Kubernetes, ¿vale? Bien, prosigamos y ahora sí lo que comentábamos, ¿vale? Esto es simplemente el esquema de lo que hemos visto, ¿vale? Y eso es un poquillo lo que yo pienso de Dapper, ¿vale? Es como una baja suiza porque tiene soluciones absolutamente para todo. Y ahora sí, lo que comentaba de tres pinceladas de los tres últimos puntos, el primero es GRPC, ¿vale? REST funciona bien, pero igual podemos probar algo distinto a GRPC. ¿Por qué GRPC? ¿Qué es el GRPC? GRPC entero daría para una charla, pero simplemente os quiero mencionar cuatro puntos que creo que son importantes y combinaros aquí, si no habéis utilizado GRPC, empecéis a planteároslo, al menos para las comunicaciones entre servicios. GRPC es una implementación RPC sobre HTTP2 y Protobuf. Agnóstica al lenguaje, porque Protobuf por sí mismo es agnóstico al lenguaje. Con un payload muy reducido, serialización binaria, muy eficiente, versus serialización textual. A diferencia de REST, donde el contrato es opcional a través de OpenAPI, generalmente, en REST, en GRPC, perdón, el contrato es obligatorio y es un fichero proto. Tenemos soporte de streaming, ¿vale? Es decir, podemos enviar datos en streaming del cliente al servidor, del servidor al cliente y de forma bidireccional, y como punto en contra que no hay soporte directo para los browsers. Los browsers deben utilizar GRPC web. ¿Vale? Sí, se requiere. Pero no está tan pensado, al menos no está tan pensado para utilizarlo de, digamos, hacia los browsers, sino sobre todo para comunicaciones internas entre servicios. ¿Vale? Unas palabras de James Newton King. James Newton King, no hace mucho, ¿vale? Este tweet, pues hizo esta prueba de concepto entre JSON versus GRPC y, pues bueno, simplemente con payloads pequeños no había diferencias, con grandes payloads, GRPC 70% menos de ocupación de red, 10 veces más rápido en cuanto a de serialización. Por lo tanto, en aquellos casos que tengamos grandes payloads y mucha comunicación, GRPC puede suponer un beneficio muy importante dentro de nuestra arquitectura de microservicios. ¿Vale? Y simplemente, pues oye, dentro de lo que es .NET, ¿vale? Voy a... Voy a mirar, creo que tengo el código aquí. Pase, aquí tengo el código. Pues bueno, simplemente dentro de lo que es .NET, pues bueno, mirad. Esto es un servicio GRPC, Statistics Service, ¿vale? Entonces, Statistics Service, este es el contrato, ¿vale? Esto es el fichero protobuf, que, perdón, bueno, fichero proto, ¿no? Que define, pues qué métodos y qué tipos de datos aceptan estos métodos. Tienen la sintaxis propia de proto. Esto se compila y genera toda la infraestructura Visual Studio automáticamente. Simplemente porque yo he añadido el fichero ahí, ¿vale? Y le he dicho que quiero construir un servidor de GRPC basándome en este fichero. Entonces, solo con eso, él ya me ha construido una clase base, ¿vale? Yo no hago nada y Visual Studio construye, compila ese fichero proto, ¿vale? Y me crea una clase base en C Sharp a partir de la cual yo heredo y solo tengo que poner el código de mis métodos, ¿vale? Y, por ejemplo, es esta clase. Esta clase, Statistics Base, es la que me construye Visual Studio automáticamente. Yo solo heredo de esta y solo tengo que poner el código en los distintos métodos por cada uno. Es decir, estos métodos de ahí, por ejemplo, el, no sé, el GetLeaderRow, ¿vale? Pues, si lo vemos, son los distintos métodos que tengo en el fichero proto. Eso, en cuanto a lo que es crear un servicio y consumir un servicio, pues, necesito también el fichero proto, ¿vale? Lo único que ahora este fichero proto en el CSPROG, pues, yo lo tengo agregado como que quiero construir un cliente y automáticamente, ya con esto, pues, construye un cliente, ¿vale? Automáticamente para mí, esta clase está construida automáticamente por Visual Studio. Simplemente la uso, ¿vale? Ya tiene los distintos métodos. Entonces, todo lo que es la serialización viene de serie y no tiene mucha dificultad. Entonces, yo os invito a que lo probéis de verdad, ¿vale? Y eso era un poquillo en cuanto a todo lo que es GRPC. ¿Vale? Bien. Y los dos últimos puntos, simplemente quiero mencionar, son YARP y Deploy. Como la demo de Deploy tarda un ratito, la pongo en marcha y os cuento YARP mientras tanto. Así que, antes de nada, voy a poner la demo de Deploy en marcha. La demo de Deploy lo que significa es que puedo desplegar utilizando TIE a un clúster de Kubernetes. ¿Vale? En este caso, para hacer una demo rápida, yo voy a utilizar KIND. KIND es un sistema para crearte Kubernetes en local. Entonces, tengo aquí todos los hecheros que necesito ya listos. ¿Vale? CREATE K8.6. ¿Vale? Bueno, lo primero que hago es utilizar KIND create cluster y creo un clúster. Eso, como va a tardar un rato, lo dejo aquí ejecutándose y paso a contar YARP. Y luego volvemos, terminamos el Deploy y finalizamos. YARP, yet another reverse proxy. Es un proyecto que está haciendo la gente de NECORE para hacer esto. Reverse proxy. ¿Por qué necesitamos estos reverse proxys? Tenemos en VOID, tenemos en GINES, tenemos TRAEFIC y tenemos tantos otros. ¿Vale? Pues bueno, porque YARP, lo que es interesante como YARP es que es ahora mismo una librería con un middleware que me permite construir reverse proxys customizados de forma sencilla. Que en un futuro igual también lo emiten como ejecutable, digamos, entonces sería parecido a NGINES o lo que sea. ¿Vale? Pero lo interesante hay de YARP ahora mismo es aquí el típico escenario donde yo tengo agregadores custom. Un agregador custom expone N endpoints a sus clientes. De estos N endpoints, algunos son simples redirecciones a servicios internos como un FASATE, pero otros simplemente es llamar a varios servicios, aplicar lógica custom, lógica de código en C Sharp y devolver un resultado. Pues con YARP puedo utilizar YARP para construir de forma fácil estos custom aggregators. ¿Por qué? Por un lado, porque tengo toda la funcionalidad de YARP automáticamente, todo lo que YARP me ofrece, requests, headers, transformaciones de requests y de headers, cores, autenticación y autorización para centralizar toda la autenticación y autorización en este middleware, afinidad de sesión, etcétera, etcétera. Pero luego, además, como esto es un middleware, yo puedo tener mis otras propias rutas de controladores MVC dentro de mi proyecto, porque yo eso es un middleware que pongo dentro de proyectos SAP NECORE, y entonces dentro de estas rutas puedo hacer lo que yo quiera, por ejemplo, coger datos de varios servicios, agregarlos, aplicar cierta lógica compleja, etcétera, etcétera, lógica compleja que vaya más allá de lo que pueda definir de forma sencilla con ficheros de mapping, me refiero a lógica que requiera código. Entonces, para estos casos, YARP es un punto de partida que me permite tener esa lógica y esas redirecciones todo junto. Es decir, en crearme, digamos, mi propio reverse proxy customizado con reglas simples de reverse proxy, desde todo lo que entre por esta URL lo mandas a este servicio con esas transformaciones, pero también rutas complejas, todo lo que entre por aquí lo procesas por ese controlador, ese controlador llama a tres servicios internos, combina sus resultados y me devuelve algo. Y luego todo eso junto, pues YARP nos va a facilitar muchísimo la vida, que es un componente que no teníamos directamente en el framework de NETWORK. Entonces, os invito a que sigáis el desarrollo de YARP porque yo creo que es bastante, bastante, bastante interesante. Y a ver si hemos terminado. Bueno, vale, bien, parece que ya se me ha creado. Vale, si ahora o me ocurre en context debería ser kind, vale, lo debería tener ya todo listo, perfecto, está ahí. Vale, vamos a instalar los pre-steps en el cluster. Esos pre-steps son, tengo que instalar DAPR en el cluster, acordaros. Entonces, si quiero utilizar DAPR, tengo que instalar DAPR en el cluster. Una vez instale DAPR, eso tiene que instalar la infraestructura que DAPR tiene que utilizar. ¿Os acordáis que DAPR utiliza, en este caso, mi demo de PubSub utiliza un Redis? Pues tengo que instalar Redis en el cluster. Y luego, además, no solo esto, sino que tengo que, digamos, bueno, también instalar el SQL Server y luego también configura DAPR para utilizar este Redis. ¿Cómo configura DAPR para utilizar este Redis? Vale, esto sí que es interesante. Yo os lo quiero mostrar, vale, este ficherito de pre-steps que he hecho, que he lanzado, vale, lo único que hace es ejecutar esto, instala DAPR, instala Redis, fijaros con esta password, vale, y luego aquí, eso que pone deploy DAPR components es desplegar los YAML de este directorio y este es los componentes de DAPR que comentamos en su momento. Esto es cómo configuro yo DAPR para utilizar Redis para el PubSub. Le digo, mira, te voy a crear un componente cuyo nombre es PubSub. Se llama PubSub, pero se podría llamar patata, vale, este es el componente de DAPR. Este tipo es PubSub, vale, eso sí que tiene que ser PubSub, que es el tipo de componente, y dentro de PubSub es el de Redis, vale, es decir, vas a utilizar Redis, y oye, ¿qué Redis? Vas a utilizar el Redis cuyo servicio, digamos, cuyo DNS es este, Redis Master 6379, que si lo miráis ahí, pues evidentemente va a ser el servicio de Redis que se está ejecutando en el clúster, es este de ahí, vale, y este es el password, que como podéis ver, se corresponde exactamente con el password del Redis que yo creé, vale, perdón, que yo he ejecutado ahí en el prestems, vale, entonces he configurado DAPR para utilizar PubSub, entonces para utilizar PubSub utilizando Redis. Cuando un servicio en DAPR utiliza el API de PubSub, vale, y dice que quiere publicar a través de este PubSub, vale, entonces esto es la publicación a través de este Redis, pero este Redis yo tengo que instalarlo, obviamente, vale, y otra cosa es que cuando instalo DAPR en local, él me instala un Redis ya para poder hacer pruebas rápido, cuando no instalo un Kubernetes, eso corre de mi lado. Y ahí yo lo tengo todo a punto para desplegar, y ¿cómo despliego? Pues bueno, tengo aquí un ficherito, deploy, básicamente lo que hago son dos cosas ahí, por un lado, crear un secreto, este secreto tiene un nombre, digamos, que te dice en la documentación de Type como tiene que ser, vale, para que puedas seguir utilizando las mismas APIs que utilizabas en Type, donde hay básicamente la cadena de conexión, en este caso del SQL Server, vale, y luego simplemente utilizo el mismo fichero YAML de Type con un Type deploy. Entonces yo voy a hacer el deploy, ahí, vale, esto crea el secreto, y ahora usa Type. Y hoy ese fichero YAML, vale, no lo tengo aquí, vale, pero bueno, voy a abrir la carpeta, vale, y es el ficherito YAML, es este de ahí, vamos a abrir esta carpeta, vale, porque el fichero YAML lo tenemos aquí, vale, vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar esto, y el fichero YAML es este. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Simplemente variables de entorno específicas para Kubernetes, nada más, vale, pero como podéis ver el resto es exactamente el mismo. Pues bien, con esto, Type hace todo, hace el Docker build, vale, porque aquí sí que tenía que construir imágenes de Docker para mis servicios, hace el Docker build, hace el Docker push, vale, al registro que yo le he indicado, que esto sí que está, digamos, en este fichero, que no lo tenía en este, porque ahí no tenía ninguna necesidad, ¿no? O sea, aquí sí que le digo registro, vale, hace el Docker build, hace el Docker push, genera los manifiestos de Kubernetes y los instala. Y ya tengo mi aplicación desplegada en TAI, vale, y una vez haya terminado, verificamos que mis pods estén en marcha, y con eso, pues, ya habremos terminado, ya lo ha hecho todo, miramos mis pods y fijémonos, ahí están creándose, vale, los distintos, los distintos, los distintos pods, vale, observa que los pods tienen dos contenedores, ¿por qué? Porque hay el contenedor de mi servicio y el contenedor de Dapper, vale, entonces, una vez los contenedores se hubiesen creado todos, pues, bueno, todo eso estaría corriendo, y mi aplicación la tendría desplegada en un Kubernetes todo desde TAI, vale, bien, pues nada más, eso es todo, todo, todo lo que os quería mostrar, espero que os haya sido interesante, y como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.